Pero mira, este es el juego que va a llegar, ¿no? Porque el nuevo, el nuevo juego de Ubisoft es este, el nuevo juego que están, todo el dinero que gastaron y todo el dinero que están gastando, el nuevo es según ese que este dice que el Ubisoft que va a venir, el Assassin's Creed Hex, que va a ser el más, el más, el más gay Assassin's Creed. ¿Por qué siguen con esto de tener que, just give us the game, don't preach it? Eso es lo que no entiendo, esto es lo que es, este va a ser, va a ser el juego más gay, ¿no? Porque ahora van, los asesinos obviamente son brujas, ¿no? No, en verdad esto es, esto es Ubisoft haciendo Agatha y The Acolyte, ¿o no? Va a ser The Power of Assassin 1. The Power of Assassin's Creed Hex, que va a ser el más gay Assassin's Creed, según el rumor. Pero eso es lo que, eso es lo que hace daño a tu producto, cuando piensas, es que la gente no ve lo que ha pasado con la, con toda la directora de Acolyte, con el tipo que estaba entrevistando, dando la entrevista sobre la gente, sobre Agatha, ¿sabes? ¿No viste que esto no ayuda? No, no, son, bueno, no sé. No, no, es un desastre, es un desastre. Porque en verdad, si quieren hacer algo inclusivo, como dicen ellos, si quieren hacer algo que en verdad diga, ok, esto es para ustedes, hagan algo simple y sencillo. Porque obviamente no entienden que la mayoría de gente que está, que le gustan estas cosas, es limitado. En Japón tiene toda una industria dedicada a gente con diferencias, you know, sexuales o todas esas cosas, y tienen un gran, un gran, un gran modelo. Porque como las, como John Waters, ¿no? Como tienes esa película de John Waters, que, que él hacía películas, you know, estilo para gente diversa, y eran gran películas, bien divertidas, o cualquiera persona lo podría ver. Y ahora parece que no es, no es, no es suficiente. Ellos quieren, no. Esto tiene que ser mainstream, pero capaz que no tienen la audiencia, ¿no? Es, nadie está diciendo que nadie lo puede hacer. Pero si vas a gastar más de, de 300 millones en un juego, capaz no hacer la historia alrededor de, de algo que la mayoría del mundo cree que capaz que es cuestionable, ¿no? Sí. A ver, dígamelo de una manera. Sería mejor, digamos que Assassin's Creed sería algo bastante católico, digamos, solo por decir. Va a ser la, la serie católica, y en esta parte de la, la misión es salvar a la gente, y toda, sería mejor, porque por lo menos hay tantos católicos en el mundo. O sea, Assassin's Creed musulmán. Puedes venderlo para una mayoría de cosas. Le estás matando a los cristianos, o, o los judíos, o, o cualquier cosa. La manera que quieras hacerlo, ¿no? Sí. Y ese, ¿no? Pero eso es el problema, la gente tiene que volver a basics, ¿sabes? Basics. Basics. No, no prediques nada en tu, en tu, en tu, en tu game, de, de, como religioso, orientación sexual y nada. Habla del carácter y, y la historia del carácter, sin ninguna agenda. Y danos una historia que, históricamente, hubo, ¿sabes? Momentos de homosexualidad y todo eso. So, es, 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 es fact. Si cae la historia entre esos momentos de la historia y sale esas cosas, eso es completamente diferente. Pero salir ahí diciendo, esto va a ser el más gay, ¿para qué? Porque, como tú dijiste, y es cierto al 100%, eso es la menoridad de la gente que consume estos juegos y este producto. Por eso, siempre falla. Porque al momento que tú deses eso, la otra gente que no es una interrelación, que son la mayoridad, va a decir, I'm not going to buy it. No, ¿sabes? No, ¿sabes? No, ¿por qué estás diciendo? I mean, if the story follows it and the thing calls for it, fine. But if it's, if it's like, you, either you do like the gay character or you're not playing, then I don't know. Mira, yo tengo, yo tengo, yo tengo familiar, yo tengo amigos que son gay. Y ellos están hartos de todo esto. Yo, igualmente, igualmente. Están hartos de esto. No están pidiendo esto, no están pidiendo que predican esto. Y no, y como me dijo una amistad mía, me dijo, en plan, no me sale en español, it brings up more hate, it creates more hate and tension to what they're trying to do. Tienen tranquilidad, tienen que respeto. Esa es la palabra que siempre me dicen, respeto, nada más. Yo no molesto a ti, tú no molestas a mí y la vida sigue. Y con todo esto que están haciendo los turios y eso, están haciendo más mal que bien para ellos. Es triste, es triste. Porque yo jugué, mira, yo jugué, yo, es que yo me llevé tan bien y hay un respeto. Y es increíble que los políticos y, I'm sorry, I'm going a bit off here, pero los políticos y los estudios y todo esto lo están haciendo y están causando más mal porque cuando yo hablo con familiares que son y amigos que son, con quien yo jugué soccer, fútbol, con ellos. Es como, yo he visto la lucha entre los años en las ligas de fútbol para ellos, ¿no? Pero cuando la media está empujando todo esto, es como, okay, guys, you know, we were doing good. What are you doing? You know? It's like, what are you doing? It's good, it's good. You don't have to, you know, ruffle any feathers now, ¿sabes? Es triste, porque la verdad lo que queremos es, ¿sabes? Dan una historia buena si es parte de la historia del carácter en una manera que no es, ¿sabes? It doesn't feel like pushed, ¿sabes? No, yeah, forced. But, yeah, exactly, forced. And for thought, la gente, you know, dirán sus comentarios, pero si la historia es buenísima, they're going to be like, wow, that was a great story, you know? Right. Anyways, that's my two cents. No, 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 it's facts, because you're basically saying, I'm going to, you're forced to play this, but how's that going to, you're not going to respect it, you know what I mean? You're not going to respect it if it's forced. You're going to respect it if you have, I mean. ¿A quién le gusta que le digan, no, no tienes ninguna, ninguna decisión en esto? Tú tienes que hacer esto. No tienes ninguna opción. ¿Te acuerdas de la película Filadelfia con Washington? Ok, si ves la película Filadelfia, ahora, más seguro que va a decir, ah, por uno van a decir que no es inclusiva suficiente, y otra van a decir que da con estereotípicos y no sé qué, pero si no conocías a nadie que estaba moviendo de SIDA, y si no conocías a nadie que es homosexual o cualquier desinclinación, cualquier cosa, tú veías esa película y dices, ok, entiendo el sufrimiento de la persona, ves a una persona humana, y para una persona que dice, ok, eso es esa de inclanación, ahora tengo un poco de misericordia, tengo un poco de entendimiento de lo que está sufriendo, de lo que está pasando. Ahora mira esto, y si ves una chica con armadura de, 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 como digamos romana, lo que sea, peleando con unos tipos que son cuatro veces la, la, la estatura de ella, y decir, oh, sí, eso es la sentido. Unless it's Wonder Woman. Unless it's Wonder Woman, well, but Wonder Woman, you get explained, it's Wonder Woman, it's Supergirl. You know, right? She's this Black Widow, she's a stealthy assassin. All this kind of stuff makes sense because they're explained. But here you have to, you don't know that character. You just know that this, as far as I know, they don't have special powers, right? Yeah, nope. I don't know, maybe they will, but it just doesn't look fun. Yeah, no. Because, no, no, NASA, I'm like, I'm like, pssh. El tiempo, el tiempo dirá, y vamos a ver qué tal, pero it does not look good for Ubisoft. Esos, esos, 100 por dientes, Ubisoft. Ubisoft, perdona, pero. No va bien. Me parece que después de eso bancarrota o algo, porque si no hacen algo diferente, no. No, no veo qué van a ser. Porque va a ser eso. As, 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 as. Sounds very, yee. Guay, it's guay. Está guay. Está guay. Está guay. ¿Sabes en español? Está guay. Guay, guay means it's cool. Es guay. Cuando fui a España, yo decía, oye, qué guay. I'm like, what? Es que guay. Qué guay. I'm like, 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 I